... Esta tercera carrera nocturna, solidaria y monumental de Linares. Como digo, es el tercer año que vamos organizando esta carrera, una carrera gracias a la iniciativa también de Radio Linares Cadena SER y que se hace posible y que se ha hecho posible estos tres años también a la participación de colaboradores y patrocinadores de este evento. Un evento que como recuerdo y como quiero trasladar es el tercer año que la Concejalía de Deportes, en este caso del Ayuntamiento, organiza una carrera en la ciudad de Linares. Como vemos viendo otros años, pues ya es habitual ver a los atletas de Linares y también a todos aquellos amantes del deporte y del running participar en esta carrera y ver a muchísima gente que disfruta de sus calles por la noche, sin coche y que pueden hacer deporte de forma también popular, con la familia y con los amigos y disfrutar de un evento que para nosotros se ha convertido en algo para todos los años, en la programación habitual y que sin duda alguna es una de las joyas de la corona de esta concejalía. Decir que es imprescindible, como he dicho, la participación de los patrocinadores, como el Corte Inglés, como González de Automoción, como Coca-Cola y como la Diputación que siempre colabora en este evento. Un evento que se celebrará el 7 de octubre, que saldrá como todos los años desde el atrio de la Virgen de Linarejo y durante ese tiempo que transcurre la carrera y una par de horas o tres horas antes, pues ya estaremos por allí la organización y preparando la serie de actividades que también conlleva esta carrera. Una carrera que… la carrera principal, que será a las 9 de la noche y que tendrá un recorrido similar al del año pasado, aproximadamente unos 7 kilómetros y donde, como hemos dicho, saldrá del atrio de la Virgen de Linarejo, bajará el paseo, corredera, pasaje del comercio, llegará hasta la plaza del ayuntamiento, plaza Aníbal y Mirce, sube Cis Campea II por la calle Jaén y volvemos a subir por la calle Don Luis, carnicería, atravesamos esa zona del casco antiguo hasta que llegamos a calle Viriato para llegar a Colón, Julio Burel, volvemos a pasar por delante de la plaza de Toros, nos incorporamos de nuevo al paseo y llegamos al atrio de la Virgen de Linarejo. Esa será la carrera principal, la que sale a las 9 de la noche y en la que esperamos una alta participación, acostumbrado a lo que venimos de años anteriores, que vamos incrementando ese número de participantes. Cabe recordar siempre que desde la Concejalía de Deportes también queremos fomentar el deporte de base, el deporte de la gente más joven y por ello siempre establecemos antes una serie de carreras por categoría que comenzarán a las 7 y media y que también podrán hacer a los más pequeños disfrutar de una jornada de deporte, una jornada en la que podrán correr también en circuitos por la zona de la Virgen y el paseo para poder participar y que evidentemente hará la participación de todas las edades y de todas las categorías en esta tercera carrera solitaria y monumental de Linares. Lo más importante de esta rueda de prensa y por lo que quiero sobre todo convocaros y transmitiros es que hemos ampliado el plazo de inscripciones hasta el día 29 presencialmente en el supermercado del Corte Inglés y hasta el día 4 de octubre en la página web a través de las inscripciones online en corredorespopulares.es y que pueden, como he dicho, inscribirse para la participación en esta carrera en todas las categorías y que puedan disfrutar, como digo, de esa jornada. Hasta ahora llevamos un buen número de inscritos, más o menos aproximadamente las cuentas son como el año pasado, online son más de 700 y presenciales en torno a una cifra parecida y con esta última semana pretendemos que ese número se rebase y que lleguemos a los 2.000 participantes que es la intención que tenemos desde la organización y desde los patrocinadores que participan en esta carrera. El carácter solidario se refleja en la inscripción, como todos los años, que será la entrega de alimentos al Banco de Alimentos de la ciudad de Linares y que servirá para aquellas personas que están pasando una mala situación y que sabemos que en la ciudad estamos en una situación complicada y una situación que toda generosidad y toda solidaridad y la voluntad de ayudar y el compromiso social de esta ciudad pues es inigualable y también lo queremos reflejar en este evento deportivo que organizamos. Desde el Banco de Alimentos siempre nos transmiten que quieren consumibles como puede ser leche, azúcar, aceite, potitos, saben que son alimentos más demandados aparte de los que normalmente se suelen entregar en este tipo de eventos y por ello también es lo que nos quieren transmitir ese llamamiento también a la solidaridad que luego por parte del Banco de Alimentos pues establecerá esa distribución entre, como he dicho, las familias que lo necesitan y que habitualmente son usuarios del Banco de Alimentos. En otros años hemos conseguido recoger más de 5.000 productos por tanto sabemos que si llegamos a esas 2.000 inscripciones ese número de productos alimenticios pues también se superará y ese carácter solidario pues nos quedará mucho más reconfortable a la hora de seguir trabajando en siguientes ediciones. Para que todo salga con seguridad y con éxito en la organización de esta carrera es imprescindible la voluntad y contar con los servicios de policía local que siempre, últimamente ha convertido en una apuesta esta carrera también y su trabajo es imprescindible como he dicho para que todo sea un éxito y se pueda disfrutar de esa jornada deportiva con total seguridad y es imprescindible contar con los voluntarios de protección civil del 28 de febrero y también con la Federación y Milce de asociaciones de vecinos que también son colaboradores del Banco de Alimentos y que siempre están dispuestos a echar una mano a la concejalía como digo con estas organizaciones de voluntarios que son imprescindibles reitero lo de imprescindible para esta carrera. En los últimos años la experiencia pues nos ha permitido también que deportivamente vayamos mejorando con respecto a las organizaciones que hemos tenido el primer año pues nos sirvió de mucha experiencia para que el segundo año saliese con el éxito que conseguimos y por eso con esa voluntad de seguir aprendiendo de seguir mejorando y de seguir trabajando pues vamos hacia conseguir este este evento que sea como siempre un evento para disfrutar y para que se pueda usar perdón para que se pueda disfrutar de esa jornada deportiva por último quiero animar a la participación como siempre para que toda la gente que al final consigamos que esta carrera sea una carrera ya de la ciudad no solo es importante la participación de quien va a practicar deporte de quien va a correr de quien colabora pues con su gesto de solidaridad entregando alimentos o de quien se acerca al atrio de la virgen para acompañarnos y para disfrutar también luego de esa entrega de premios y de todo lo que conlleva la organización de una carrera pero también es importante que ese día la gente de Linares salga a la calle que anime a los corredores que vean quien participa en la carrera vean las calles con gente que se sientan respaldados y por lo que me han dicho algunos participantes siempre ese calor de la gente ese ánimo que le dan a quien a quien está practicando esta carrera pues es siempre reconfortable y evidentemente para hacer una carrera ciudad es imprescindible contar con la gente con el pueblo de la ciudad de Linares y por eso ese día también sabemos que todo lo que es el recorrido pues se verá afectado en circulación de automóviles y también le pido ese gesto de comprensión de un evento importante para la ciudad un evento que combina como hemos dicho ese carácter solidario ese carácter deportivo ese carácter saludable ese carácter también monumental de destacar las zonas y los edificios relevantes que tenemos en la ciudad y también ese eje turístico evidentemente con toda esa serie de bondades que pueda ofrecer una prueba y un evento como este pues le pido también la comprensión a la ciudadanía y que como digo ese ratito por el que la gente va corriendo y disfrutando por la calle pues que animen que se sientan partícipes de esta carrera y evidentemente así conseguiremos que todos los que nos involucramos y todos los que nos preocupamos de organizar un evento como este pues nos den ánimo y fuerza para seguir trabajando y pensar en la cuarta carrera nocturna